¡Hola, Tremendings! Soy Lara de Tremendings Girls y hoy voy a hacer un vídeo recreando TikToks de Charly D'Amelio, Addison Rae y Bella Porch Como sabéis, a mí me encanta ver TikTok y hacer TikToks en nuestra cuenta Tremendings, nuestra cuenta familiar y en mi cuenta, Larukina Este es el primer TikTok que voy a hacer, es de Addison Rae, me encanta Empezamos La primera que voy a hacer es ponerme la ropa en la más parecida que he visto Y es esto de aquí Estos pantalones que son iguales y luego esta que la encontré también más o menos igual Y la cadenita ¡Ya estoy! Ahora vamos a poner maquillaje Voy a poner esto para manchar el pelo Estoy un poco rara Tiene mucho colorete, tiene mucho colorete ¡Ay! Me he echado igual demasiado O muy poco, no sé Me encanta cuando hago vídeos de belleza y de TikToks Porque ahí es cuando me puedo maquillar Vale, ahora voy a poner la rilla del ojo No hay, no Esto no lo pongas técnico, eh Lleva los ojos muy, muy marcaditos Entonces me voy a poner bastante Esto se llama la línea del agua Porque es súper oscura ¡Ay madre! Parece que no sé, un vampiro Un taladios Lo lleva como rosita, tirando para marrón Entonces Vaya gordito el pincel Lleva pestañazas súper, súper largas Igual me he pasado un poco Pero bueno, da igual Es más rubia, pero esto no tiene solución ahora mismo ¡Empezamos! Ella tiene los dientes súper blancos Bueno, porque creo que se los blanquea Cuando vea un vídeo me tengo que poner las gafas de sol Porque hace así y te deslumbra Así que aquí Como yo no puedo ponerme nada de eso Voy a ponerme un filtro Y se los tengo súper blancos ¡Empezamos! No, 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 no Lo he hecho mal, lo he hecho mal ¡Ay! Está bien, está bien Primer TikTok superado Vamos a por el segundo El segundo TikTok es este de Charlie D'Amelio Aquí tengo la ropa Mira Este top Que es más o menos igual Este collar Los pendientes Que cogeré uno Estos Y las pulseritas Y también tenemos este vasito Que es más o menos parecido como ese Pero como aquí en Asturias no tenemos Dunkin Donuts Voy a pegar aquí una pegatina Y voy a decorarlo yo más o menos como puedo Ya estoy vestida La camiseta más o menos es igual Y luego los pantalones los tengo los mismos Porque no se le ven Y ahora me pongo las joyas Me voy a poner aquí los aros grandes Ella tiene más piercings Pero bueno, yo no los tengo Entonces no me los voy a poner Vale, ahora me voy a poner el collar Y esto, mirad que bonito Es igualito Este es el truco para ponerlo bien A ver El truco que nunca hiciste antes No A ver El truco va a ser que tu madre venga y te lo ponga Porque vamos Pero sí Lo hice más veces Ahí Tremendous Como si no hubieses visto nada Y ahora las pulseras ¿Y qué menos las llevan? Las llevan estas Entonces En la derecha ¿Me ayudas? Sí Es el comodín de mamá Siempre Ahí las tienes Más o menos Ahí sueltitas Y ahora un poco el maquillaje Vale, va muy natural Entonces me voy a poner un poquito de gloss solo Y ya está Para el maquillaje El siguiente que viene después Que hay un mogollón de maquillaje Voy a buscar el logo Que no sé cómo es Bueno, sí, más o menos Pero no sé Más o menos No voy a hacer el vasito Así que solo voy a hacer las letras Y ya está Estos dos Bueno, más o menos Más o menos Ay, no me cabe No me cabe No me cabe Tras varios intentos lo he logrado Esto es lo mejor que he podido Este, este, este Finalmente Este A recortarlo Más o menos Y así lo pego aquí Oye, pues no queda mal Satisfactorio Ya está Vamos Ya estoy preparada Y también me puse estas uñas Que a ver No son iguales Pero más o menos Y bueno Yo no tengo café Porque yo no tomo café ¿Vale? A ver, vamos No, me fallé en el vídeo Que ella ya estaba viviendo Y yo no Bueno, yo sé lo que voy a hacer Vale, ahora tengo que hacer la transición Tengo que poner aquí el móvil Y luego hacer así O sea, al revés De aquí a allá Lo que acabo de hacer Es coger el móvil De este tipo de chiquitito A este grande Y ahora me voy a girar otra vez Voy a ponerlo ahí Tres Dos Uno Vale, ahora voy a coger el móvil Y lo voy a poner para ahí Ahora para la siguiente transición Voy a coger el móvil Lo voy a poner aquí arriba Y lo voy a colocar Tres Dos Ahora giro el ángulo aquí Pongo el móvil aquí Y voy a hacer así Vale Más o menos Ahora voy a girarlo para abajo O sea, voy a ponerlo para abajo Voy a ponerlo así Pum Y hay que pronunciar la frase No, pues no puedo Es que no puedo Voy No puedo con estas uñas Voy a repetirlo Más o menos Vamos a verlo Quedó bastante bien Lo voy a guardar Tiembla, Charlie Bueno, ella tiene seis minutos de likes Yo me conformo con la mitad Ahora vamos a hacer el último vídeo Bueno, el último TikTok de Bella Porch Que es este Lo primero de todo es sin maquillaje Bueno, un poquitín Pero sin maquillaje Y luego también tiene una sudadera Y luego ya hago la segunda parte Vistiéndome, maquillándome Y todo eso He tenido que poner este croma Porque yo no sé cómo hacer sus movimientos Y sus efectos Y claro, no lo he encontrado en TikTok Entonces luego ya lo podemos editar Y eso ya lo podemos hacer Eh, me he puesto esta camisita La de Wonderlara Como no Porque no tenía una negra entera Y este moñito Así Más o menos Igual Por cierto Se echa muchísimo iluminador Mirad Mi nariz Está súper brilli Y empezamos Listo Ahora me voy a ir a maquillar Y todo lo demás Vale Ahora ya he acabado En la primera parte Entonces ahora voy a hacer La segunda parte Este es el vestido que tiene Más o menos Y los dos scrunchies Mirad qué monos Y claro Como yo no me voy a hacer tatuajes Pues tengo estas medias Que se ponen aquí en los brazos Para que parezcan unos tatuajes Luego os enseño como me quedan Venga voy a ponérmelo Y ya está A mí me veas Qué bonito más o menos A mí no me gusta mucho Pero bueno Ahora también me tengo que peinar Y maquillar Mamá Ayúdame polis Please Por favor Bueno Hola tremendings A ver Lara Lo primero el pelo ¿Vale? ¿Cómo se llama esta? Bella Port Bella Port Es que yo no me la conco Primero los dos moñitos Esta que lleva Siempre el pelo así súper Arriba ¿No? Atao Y arriba así Y tiene el pelo súper largo Y negro Y súper negro como yo Parezco un león Y los leones no llevan tatuajes Me va a salir esto Fatal Tiene que ser súper repainadito Sin ni un huevo eh Va a estar difícil eh O pones un poco de gomina de Nico Y ya está Vale es como una niña muy pequeña Y a la vez como mayor Con los tatuajes ¿No? Es que es un poco raro Ya es que Bueno Ella tiene un tatuaje todo por aquí Uy perdón Todo por aquí Pero es que No hay nada Esto ya era muy difícil Bueno Una foto de este look Te lo voy a poner en Instagram Lara eh En la aruquina Con los tatuajes también Con todo Ey está guay ¿No? Perfecto Ahora el maquillaje que es lo más difícil Pero bueno Tampoco es tan difícil El primero la raya del delineado Cierra el ojo Siempre hay un lado un poco más chuchurrío que el otro eh Es lo que hay Te voy a poner los corazones blancos Son corazones ¿No? No ¿Qué son? Son como de play No sé Ah vale Como un triángulo Sí Sí Como lo de YouTube Lo del centro Vale Más o menos Más o menos Está igual que en la foto Solo que estos son más grandes Me voy pareciendo más eh A ver Uno de Este Este Perfecto Vale Voy Oye no es tan difícil eh Los lleva súper brillantes eh Ajá Más menos Bueno yo creo que estás Sí me encanta Venga pues a ver como hacemos ahora las transiciones Ahora voy a hacer la segunda parte Y claro Esto es lo bueno es de que podemos estar cortando Y parando Y luego cuando estemos editando pues ya lo podemos poner las transiciones y todo eso El primer gesto es así Te voy a poner cerca Este como la rosalía Creo que ya lo hice todo lo voy a revisar A ver Perfecto Ya lo tengo Ahora ya es Editarlo y a ver como queda Vamos a ver el resultado de los tres TikToks A ver cual os gusta más I'm getting ripped tonight Oh I'll be that pussy Hey I'm going in tonight Yeah cause I get him Give him a job and he In your rim It was too long so he gave me him I just wanna be close I'm gonna come on I'm gonna come on I'm gonna come on I'm gonna come on Go to your body Another one I'm gonna come on ¿Qué tal os han gustado? A mi me gustan los tres No se por cual decidirme Os dejo una encuesta en nuestra comunidad A ver cual es vuestro favorito Adios Los quiero Adios 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 Adios